Y no tenemos por qué parar Somos los conquistadores del amor La nueva conquistada José Maldonado, siempre con tu bendición Cuando me conocí, me enamoré de ti De tu hermosura y tu forma de ser Te entregué mi vida para ser feliz Por tu belleza de una gran mujer Al pasar el tiempo, todo cambió Lo que decías quererme, todo murió Me duele tu ausencia, de tu amor Dejaste un vacío, en mi corazón Al pasar el tiempo, todo cambió Lo que decías amarme, todo murió Solo y solo, con mi dolor Solo me quedo con tu mal amor Solo y solo, con mi dolor Solo me quedo con tu mal amor Desde que te marchaste Dejaste un vacío en mi corazón Pero a pesar de todo Me resigné a olvidarte mala mujer Cuando te conocí, me enamoré de ti De tu hermosura y tu forma de ser Te entregué mi vida para ser feliz Por tu belleza, por tu belleza de una gran mujer Al pasar el tiempo, todo cambió Lo que decías quererme, todo murió Me duele tu ausencia, de tu amor Dejaste un vacío, de tu amor Dejaste un vacío en mi corazón Al pasar el tiempo, todo cambió Lo que decías amarme, todo murió Solo y solo, con mi dolor Solo me quedo con tu mal amor Solo y solo, con mi dolor Solo me quedo con tu mal amor Porque mi inspiración Nace de tu corazón Romancito maldorado Siempre con sentimiento Sé que te arrepentirás Al no tenerme a tu lado Pero muy tarde Tu reacción mi corazón Ya te olvidó Sé que te arrepentirás Al no tenerme a tu lado Pero muy tarde Tu reacción mi corazón Ya te olvidó Padilla Producciones Iberian Estudios Mima Perú Música Música Música